¡Hola, hola chicas! Bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más con tu amiga Nadi. En el video del día de hoy le voy a estar dando ideas para decorar y compartiéndole la decoración de mi comedor para este 2021. Algo sencillo, sutil, elegante, pero a la misma vez de temporada. Así que espero que le guste mucho el videíto del día de hoy, que sobre todo la inspire y le dé ideas para decorar y poner bien bonito su hogar y en armonía. Estos son algunos de los accesorios que vamos a estar utilizando para darle vida y elegancia y sobre todo decoración a la mesa del comedor en el video del día de hoy. En el video anterior les compartí que había comprado dos nuevos paneles de cortina para colocarlo aquí en la sala y darle esa tonalidad beige que faltaba. Aquí las voy a estar poniendo en el video del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar la decoración del comedor. Estaba pensando en ponerle un tapete a la parte de esta mesa de la consola atrás para que no se viera tan silver con los dorados. Se la voy a estar poniendo ahora para comenzar con la decoración. Ya me dicen ahí abajo qué tal les parece o si la quito porque esta mesa de aquí, chicas, esta de aquí atrás, no la vamos a estar decorando para que no se vea el comedor muy recargado. Gracias. Gracias. Voy a comenzar poniendo este hermoso garland. Que va a ser la base de nuestra decoración y nuestro caminito para decorar nuestra mesa. Si eres nueva por acá te digo que este hermoso garland es de la tienda de Hobby Lobby y en estos momentos los pueden encontrar al 40%. Es una belleza. Para darle forma a mi caminito y comenzar a decorarlo voy a estar utilizando estas hermosas calabazas que pueden encontrar en la tienda de Hobby Lobby. Lo único que estuve haciendo fue pintando el moñito de arriba de dorado y esto se lo estuve compartiendo en algunos DIY. Voy a estar colocando estos hermosos frutos. Los que se llaman nueces y en otros países de otra manera aquí para darle ese toque dorado y contraste con la demás decoración. Se ven muy bonitos y elegantes. Voy a estar colocando estos delicados y hermosos candelabros que también son de la tienda de Hobby Lobby y lo pueden encontrar al 40% en estos momentos. Como el garland es tan sencillo voy a estar distribuyendo estas hermosas hojas otoñales doradas entre el caminito. Estas también las estuvimos haciendo en un DIY ya aquí en el canal. Para darle terminación a mi arreglo voy a estar colocando estas hermosas velas. Que también son de la tienda de Hobby Lobby y así quedaría nuestro caminito, nuestro centro de mesa otoñal. Bueno, bueno chicas y así quedaría la decoración del comedor sencilla para este otoño 2021. Realmente creo que era lo que yo andaba buscando que se viera pequeños detalles y el garland le dio ese toque otoñal que yo quería. Como pudieron ver todo lo que hay prácticamente en la mesa es manualidad y cosas bien económicas. Ahora les voy a compartir colocando los platos. Ya esto es una segunda opción. Sé que a algunas personas les gusta más lo simple. Así podría estar bien. Simplemente comemos de este lado y se queda así bien bonita y decorada la mesa solo en el medio. Me encanta. Para darle ese contraste otoñal y de hoja seca voy a estar utilizando estos hermosos doyles que son también de la tienda de Hobby Lobby y me encantan. Miren como contrasta lo que es el color con el beige de nuestro garland. Se ven increíbles. Para darle el toque dorado voy a estar utilizando estos hermosos platos que son de la tienda de Sea Gallery. Pero en la tienda de At Home los pueden hallar igualitos a estas chicas y por menos precios. Son una belleza y se ven muy elegantes en el comedor. Ahora voy a estar utilizando estas bonitas servilletas con estos anillos. Los anillos son de la tienda de Home Group y las servilletas las estuve comprando por 5 dólares en Walmart. Son una belleza y se ven muy elegantes. Bueno y ya para terminar la decoración del día de hoy y darle ese toque cálido romántico a nuestra decoración vamos a estar prendiendo nuestras velas. Díganme qué les parece. Bueno mis bellas y así queda la mesa montada y la decoración de mi comedor para este otoño 2021. No quise poner copas porque sentí que ya era demasiado. Si te preguntas y cómo comes en la mesa pues simplemente movemos los platos y comemos allí. Realmente amo la decoración, el estilo, la elegancia y cada uno de los detalles que les compartí en el hermoso video del día de hoy. Bueno, bueno mis bellezas y hasta aquí el videíto de decoración del día de hoy. Coménteme ahí abajo qué te pareció la decoración. Realmente es muy yo, muy muy yo. Me encantó los detalles y cómo los combiné. No sé qué crean ustedes, pero yo lo amé. A la verdad que lo amé. Recuerden que con mis videos simplemente les comparto inspiración e ideas para decorar. No necesariamente la decoración mía son perfectas. Simplemente les comparto lo que me gusta, el estilo, para que ustedes pongan bien bonito su hogar y en armonía. Espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Que las haya entretenido. Les mando mil besos, mil bendiciones. Muchas gracias siempre por su lindo apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye chicas.